Bueno, acá de contragolpe, el recién ingresado acaba Palacios, Penny hace una cosa de loco el arquero, parece un arquero de... ¿qué hace? El rebote queda ahí nomás, la deja, el jugador Novik recién ingresó, fue al rebote con una velocidad tremenda, miren que rápido llega, Penny se duerme y le descuenta a Peñarol, 3 para Sporting, 2 para Peñarol, Novik.